Hola amigas, ahora les voy a preparar un petuchín con estos chiles los ingredientes que voy a ocupar son camarones, brócoli, un diente de ajo y un pedacito de cebolla para la salsa es la rago y yo le he hecho esta crema espero y les guste, ahorita les enseño como va a quedar y ya no en la acción, brócoli, un rato y me puedes dar a su, con tu casa y me puedes dar a su, con tu casa y me puedes dar a su, con tu casa la salsa y la salsa y la salsa y me puedes dar a su, con tu casa y me pones y me pones y me pones por plata y me pones y me pones y me pones y me pones y mami un poco de pimienta y 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 así es amigos me dijeron de mis pulseras no me las quité pero me las acomodé mejor para que se viera a mejorar el asunto aquí y 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 ahora voy a sacar la sopa y y y y y y y ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!